Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy veremos cómo la mamá gallina pide un baño de tierra. Está un día muy caluroso. Ella ve que su pollito tiene calor. Fíjese en su piquito. Hay tierra en otra bañera, pero ella me pide tierra. No quiere cualquier tierra, ella quiere tierra húmeda. Es como yo les tengo acostumbrados, tierra húmeda. Salpico agua a la tierra y se las coloco. De esta manera ellos se refrescan mejor en estas épocas calurosas. Y aquí mi coralito llamando a Grisita y al bebé. Avisando que ya les coloqué tierra húmeda para su baño. Y vaya y refresque a su tierno pollito. El instinto animal es sorprendente. Si te está gustando el video, no olvides de regalarnos un mágico mágico like. Y si no estás suscrito a nuestro canal, te invito, suscríbete. Guau, el salto de mamá gallina. Ella es Grisita. Grisita la mamá de este pollito que lo bautiza como Rosanito. Rosanito. Uy, salta, salta Rosanito. Rosanito es muy bonito. Se convertirá en un hermoso gallo. Así como a mi coralito, un hermoso gallito. Coralito ya cumplió una de sus tareas. Ahora seguirá al pendiente. Con más tareas, porque él es muy atendiente y es un gallito muy caballeroso. Muy amoroso y muy colaborador. Miren cómo disfruta el pollito Rosanito. Ya está refrescando su cuerpito. Y todos felices y contentos. Y todos felices y contentos. Con que para días calurosos, tierra húmeda. Salpicar un poquito de agua en la tierrita y listo. Sí, él es mi coralito de mi corazón. Mi coralito realmente es toda una ternura. Y él está muy al pendiente, mi corazón bello. Es muy hermoso verlas disfrutar. Y que sean animalitos felices. A mí me gusta tener mis animalitos. Me gusta disfrutarles de compañía. Y me gusta que ellos sean muy felices y se sientan muy a gusto conmigo. Si vamos a tener animalitos, démosles una buena vida, ¿verdad? Si no, ¿para qué? Pues para qué tenerlos. Los animalitos dependen de nuestros cuidados. Ellos dependen de nuestro amor. Si ven que a gusto que se siente mi gallinita grisita con su bebé, Rosanito. Al cuidado de mi coralito. Coralito es muy amoroso, muy caballeroso y está al pendiente de mamá gallina. Miren, esta tinita, dirán, esa tina es muy pequeña de baño. Pero esa tinita es la que les tengo aquí en el gallinero. Esta es expresamente para colocarles su tierrita húmeda. Esta tinita yo se las hice para cuando mis gallinitas están cloacas y no están saliendo al patio. Porque en el patio tienen más bañeras. Entonces, pues yo ya les dejé aquí y ya se han acostumbrado. Y pues así como vieron al inicio del video, la gallinita me pide tierra húmeda. Y yo ya sé los gestos de ellos. Yo sé su idioma de mis tesoros hermosos aquí. Y pues cuando ellos también quieran refrescarse, así con tierrita, digamos tierra no húmeda. Entonces ellos tienen más bañeras. Incluidas las macetas de las plantas. Porque a ellos les encanta, son sus bañeras favoritas, las macetas de las plantas. Pero lo importante es que ellos disfruten y que se sientan muy a gusto. Y pues ya estamos finalizando el video. Les agradezco mucho por acompañarnos. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye.